¡No se la pierda! Y ahora, jitómatasas, sí, cabrón. Cuando usted, caballero, vaya a Cancún, a las gringas háblenle en español. ¡Ay! Y si no me cree, vea nada más esta llamada que se filtró de Mariah Carey con Luis Miguel, donde ella le pide álbum en español. Me excita. ¡Buenos días, mawichita! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días, mawichita! Bueno, pues sí, les cuento de Luis Miguel, Luis mi rey. ¡Buenos días, mawichita! Salió a producir una llamada telefónica que tuvo hace muchos años, cuando era novio de Mariah Carey. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Quién era más cariñoso, Luis Miguel o Mariah? ¿Quién era... ¿Quién le pedía que fuera más sexy, Luis Miguel o Mariah? Aquí lo tenemos. ¡Au! Hola. A random Spanish man somehow crept into the room. I don't know who it is. And neither do you, but you might. Okay, say bye. Bye, adiós. Oh, you can say more than that in Spanish. Okay, uh, have a nice night. No, in Spanish. And why? Because you see, I want to hear you say Spanish. It's sexy. Okay, tengan una bonita noche todos. Un beso cariñoso. Cuídense. Bye. Bye. Yeah, that was cute. I like when I speak Spanish. ¿Qué tal? A mí que Luis Miguel me hable en inglés, en francés, en alemán también, en español, en totonaca, en lo que quiera. Se oye sexy siempre, siempre. Estos fueron los citomatazos. No, yo no creo que lo que quiera. Oye, pues ahí está el consejito que les hablan en español. Imagínense Luis Miguel hablando en mandarín. Pero, 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 aquí lo interesante y lo que me da mucho miedo es cómo tienen grabado ese audio de esa relación que fue hace más como de 15, 20 años, no sé qué hace cuánto fue. Pero me encantó la llamada, no importa dónde haya salido. Muy espontánea, ¿no? O sea, se escuchan enamorados. Mira, así estuvieron. Bueno, pero resulta que muchos más audios dicen que existen de esa relación. ¿Ah, sí? Por eso están ventilando uno por uno, quién sabe si sea cierto. Y algo bien importante, en esa relación, Mariah Carey, cuando terminaron, tuvo que ir a un psicólogo para poder explorar a Luis Miguel. Ah, muy mal. Más adelante les tendremos más información con Maguichita, porque estos fueron los citomatazos. Hello, thank you, mi querido Quique. Y ahora, no.